Hola amigos, bienvenidos a un nuevo proyecto. En esta ocasión tuve que construir un escritorio para ponerlo en el dormitorio de mis hijos. Debido a la situación actual, mis hijos están estudiando desde casa, por lo cual tenía que construir un escritorio que fuera bastante resistente, ya que mis hijos son inquietos y muy imaginativos. Así que desde ese punto de vista, creo que el terciado o contrachapado era la mejor alternativa para construir un escritorio resistente. Específicamente usé el terciado Master Mueblería de Arauco en 18 milímetros de espesor y para lo cual decidí hacer una cubierta de 50 centímetros de ancho por 2 metros de largo. Para dar mayor resistencia decidí pegar dos tableros para hacer la cubierta. De esa manera, el espesor de la cubierta iba a ser de 36 milímetros. Para hacer ese pegado, ocupe la cola fría Grid Bond 2, que creo que era la opción más idónea debido a la superficie que estaba pegando. Ocupé muchas prensas, más de las que pueden ver acá. Ocupamos casi 40 prensas por todo el contorno. Ocupamos también estos pequeños listones de melamina para poder mejorar el apriete, sobre todo el tablero. También para las patas hice lo mismo, uní dos tableros de 18 milímetros. ¡Suscríbete al canal! Para la estructura de las patas quisimos hacer un corte en forma de una semicircunferencia, para lo cual hice un corte de acercamiento usando la caladora, pero luego con una router y una guía hice el corte definitivo. Es bueno entender que la caladora muchas veces es una máquina más bien que hace un corte de acercamiento y es con la router a través de guías, plantillas y una fresa duplicadora que uno hace el corte definitivo. También la unión de los tableros los fresé para que de esa manera parecieran una sola pieza. Redondí los cantos también para evitar que mis hijos se lastimaran sus manos, ya sea en las esquinas y también en las patas. La unión de las patas lo iba a hacer a través de un ensamble espigacaja, que iba a ser muy largo, de hecho creo que hasta el momento es el ensamble espigacaja más largo que he realizado. Para ayudar al fresado hicimos perforaciones con una broca Fossner, de esa manera el fresado se iba a hacer un poco más fácil. Ocupamos una plantilla, la cual hice en la sierra de banco y también con la ayuda de la aspiradora para que fuera mucho más fluido el corte del material, lo hicimos de esa manera. Así fresamos la caja. En el caso de la espiga usé la router de superficie con la guía de acrílico que realicé un tiempo atrás y que también está ese vídeo en mi canal para que lo puedan revisar. Ayuda bastante en el fresado de la espiga. Con las herramientas manuales hicimos el corte de los extremos del tablero para poder hacer la espiga. Y siempre, bueno, es necesario usar las herramientas manuales para llegar al corte preciso y definitivo cuando estamos haciendo un ensamble. En el caso de este material el tablero es mucho más fácil creo yo que trabajar la madera nativa. La madera nativa o natural se comporta de otra manera cuando va liberando las cargas a través de los cortes. En ese sentido el tablero es un material que tiene un comportamiento mucho más estable debido a que son distintas capas. Es un material que está controlada su humedad. Así que tiene deformaciones pero definitivamente son mucho menores que las deformaciones de la madera natural. Hicimos un fresado de los cantos y también apliqué lija en grano 120 con la lijadora rotor vital. Bicelamos todos los cantos para que fuera agradable al tacto como pueden ver aquí. Ahí es muy cómodo ocupar la router de palma o fresadora y el diseño que queríamos darle a este proyecto era que fuera una especie de escritorio lego debido a que los legos son de los juguetes favoritos de mis hijos. Es juguetes que la verdad que son bastante buenos. Son un poco caros a veces pero son bastante buenos. Así que decidimos cortar estos círculos. Ocupamos una broca de copa y con estas huinchas de lija que construí en grano 80 y grano 120 fabriqué esos círculos. Tomamos las medidas y ocupamos la misma escala de los legos para que se viera más real. Y de esa manera aplicamos cada uno de estas circunferencias o círculos para dar esa figura de lego. También biselamos los cantos y luego que tuvimos todo eso listo dispusimos hacer la unión. La cual quedó bastante precisa. Es muy satisfactorio cuando logras tener un ensamble explicacajas que queda bastante preciso. De todas maneras iguales es necesario usar prensas, la cola fría, pero todo quedó impecable. Después de la unión de las patas también es necesario poner un travesaño para darle mayor solidez a toda la estructura del escritorio. Esta unión la quisimos hacer con galletas debido a que no queríamos que se vieran tornillos en la cubierta del escritorio. Entonces optamos por este método de unión que son las galletas que es bastante práctico. Ayuda bastante en la unión de los elementos que se están uniendo. Debido a que la misma galleta sirve para que ambos se puedan adherir en la misma posición o en la posición deseada. El acabado se lo dimos con el aceite cera osmo el 3032 que es el tono preferido de nuestro taller. Lo siguiente era hacer una especie de cajonera la cual se va a poner debajo de la cubierta. Va a ser independiente del escritorio pero también forma parte de este debido a que se puede mover. Va a tener ruedas pero va a estar abajo de la cubierta. En algunos casos incluso también pudiéramos moverlo para tenerlo fuera del escritorio pero es parte también del escritorio. La unión la hicimos con galletas y con cola fría para evitar que se vieran tornillos ya sea en los laterales o también en la cubierta de esta pequeña cajonera. Para la construcción de los cajones que van en la cajonera quisimos también construirlos con el terciado más termueblería pero ocupamos uno de 15 milímetros de espesor. El fondo lo hicimos con MDF para lo cual con la sierra de banco hicimos este pequeño calado con el propósito de ahí embutir el MDF. Ocupamos también la cola fría en este caso también queremos poner tornillos para darle mayor resistencia al cajón para que quedara bastante firme y la verdad que quedó bastante bien. Le dimos un lijado también un biselado a los cantos y aquí también quisimos añadir un diseño al estilo Lego para lo cual los tiradores los hicimos de esta manera. Ocupamos estos círculos y cortamos uno a la mitad para que de esa manera ese sirviera como tirador. También por los temas de escala decidimos usar tres de estos círculos los cuales pegamos con la cola fría y también ocupamos prensa para que quedara bastante firme y la verdad que me gustó bastante el diseño. Para el acabado aquí sí quisimos ocupar un color así que compré spray en colores bien llamativos para que parecieran Legos de verdad. Creo que sí fue necesario haber aplicado algún sellador o alguna pintura blanca antes de aplicar el spray ya que la verdad que el acabado quedó bueno pero creo que hubiera quedado mucho mejor si hubiéramos aplicado algún sellador. Lo siguiente fue instalar todas las correderas y las tapas también de los cajones para ir terminando este proyecto. A veces me han preguntado cuál es la diferencia entre los distintos tipos de terciado contrachapado. Está el estructural, está el de moldaje y está el máster mueblería. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos tableros? El tablero estructural si miramos las caras de estos tableros en el caso del estructural están en calidad C y D. Una cara en C y otra cara en D. El terciado de moldaje está en calidad B y C pero el terciado máster mueblería está en calidad A y A, es decir la máxima calidad. Y así quedó el escritorio de terciado máster mueblería al estilo Lego. A mis hijos les encantó y yo la verdad que quedé con el corazón hinchado de felicidad. Eso amigos, espero que les guste este proyecto, síganme acompañando en mi canal, les mando un abrazo desde el norte de Chile y nos vemos en un próximo vídeo. Bendiciones para todos.